Bueno gente, aquí nos encontramos ya en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Qué tremendo. ¿Se conoce lo que viene de Guadalajara? Estamos en Guadalajara. En esta ocasión nos tocó estar. Ochoa Innovación de Transporte. Y tenemos visita. Tenemos al camarada, al chofer del Uber de aquí de Guadalajara. Y tenemos los niños guías. Los niños arañas. Para la gente que quiere accesorios. Vamos a dejar el número aquí. ¿Qué es el número del celular? No lo veo. Para los que andan buscando accesorios. Aquí en Guadalajara. O también se mandan. Se mandan a su destino. Pero no veo el número de Innovación Ochoa. ¿Cuánto se lo vamos a dar? Aquí hay de todo. Va a estar anticongelante. Contrapesos. Vean las luces. Está bien haciendo de gel. Ahí están los niños arañas. Los que no comen. El Junior. Viejó en el Uber de aquí de Guadalajara. Aquí andamos. Aquí andamos. El guía que se durmió. Ahí nos dijo. Después de la entrada. Y después de la entrada de aquí de Guadalajara. Iba a la salida a Morelia, ¿no? Y el traelero que no cabía en el automóvil. Un saludo a John que el cuñado, plebe. Un saludo. Un saludo a John que el cuñado. Para tu niño, dile. ¿Qué no es tu niño? Un saludo para la Siliana y para mi primo Nino. Para mi niño al revés. ¿Para qué? ¿Cómo es? ¿Primo y Nino? ¿Para el niño? ¿Primo y Nino primo? ¿Primo y Nino primo? Yo ya, te voy a decir una cosa. Yo cuando veo a mis aijados, cada vez que les voy a dar mil pesos. ¿Cuánto te da tú mismo a ti? Eh, vale, cinco dólares. Cada año, cada año. Dile, dile, te va a ver en el video. ¿Primo? Mándame mi Navidad, le mandame el Santo Reyes. No me mandaste nada. ¿Primo? Mándame mi Navidad. Santo Reyes. Dile después. Santo Reyes, nada. Si me quiere, me vas a mandar. Si no me quiere, no me va a mandar nada. Dile. Si no me vas a mandar nada. ¿Está, primo? Primo, está Tijuana. Ahí está el nieto. No digo, el laijado. Mándale para las cocas. No sé, cacique. ¿Es cacique tenido? ¿Sí, cacique? No, sí. Sí. No, sí. No. Por fin, ¿qué? Dile. Dile, saludalo. Saludo. Dile. Bueno. Juga, vamos a ver qué desayunamos. Ah, sí. Estamos. Y no nos vamos. Ahí, continuamos. Toda la pandira. Ay, ¿cuánto va a salir? Pues aquí estamos, gente. Nada más enseñándole todo, todo, todo. Lo que puedes encontrar aquí en Innovación Ochovae. Están los sombreros. Pero lo que me llamó la atención fue esto. Para el guapubus. Ahí está, gente. Vamos a llevar el equipo para el guapubus. Las dos torretas. Y esto es lo más nuevo. Este es el sombrero más nuevo, véanlo. Ya viene con hoy los capuchones. Y nos vamos a llevar esto. Esto. Y esto. ¿Por qué? No más. No me podría quedar atrás. Vamos a poner las dos. Están las dos antenas. Igual a esa. Que así luzca. Junto con las burbujas. Y los sombreros. Y los sombreros. Nos estamos surtiendo aquí en Innovación Ochovae. Guadalajara, Jalisco. Ahí lo que se les ofrezca, gente. Ahí vamos a pasar el número. No te va a pasar el número. No malo. Pero es Innovación Ochovae, gente. Lo que ocupe. Las cubetas. Bueno. Ahí está. Pobremente. Con esto lo vamos a hacer. Dos antenas. Ahí lo van a ver puestas. Si ya quieren. La otra semana. Sí. Los sombreros. ¿Este es el más nuevo? Pejón. Sí. Es lo máximo. Sí. Bueno. Ahí está. Así nomás, gente. Entonces vamos a ir al camión. Para llevárnoslos. Y ponerlos en Tijuana. En Tijuana. Si ya quieren. Ahí lo van a ver puestos. Pura Innovación Ochovae. Sí. Lleva. Pues aquí seguimos, gente. Aquí seguimos. Pues ya van a ver. Aquí traigo de este tipo. De sombrero. Ahí vamos a poner el tipo nuevo. El tipo nuevo. A ver cómo se ve. Cómo se queda. Y tengo la presentación. ¿Qué es, viejón? ¿Quién? Carol. Samuel Machain. ¿Tiene soleado? Bastante. Bueno, no mucho de la soleada, pero... ¿De dónde viene? De Atemajac del Valle. Zapopan, Jalisco, México. Nomás Zapopan. ¿Ah? ¿De dónde vimos? Sí. Sí. Sí, ya también. Llego del auditorio. Se van en la bicicleta los dos. Órale. Ahí te vamos a ir de tres. Vamos, vamos. Y viene especialmente a ver el guapo. Así es. Y llegando ahí en la baica. Me llamó la atención que tiene música, viejón. Pues, traigo el celular. Sí, 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 sí. Sonidazo, pero ya si Dios quiere, próximamente, vamos a ponerle buen sonido. Ahí está gente conociendo gente nueva. Haciendo más amigos. Viene de otra parte de la ciudad. Especialmente a conocer el guapo. Y Marquín, ¿qué dijiste? Ya se fue el guapo, no lo vuelve a pasar. No, me dijo a las seis. Y aquí estamos. ¿Cuál? Pues, casi, casi. ¿Qué son? A las cinco. ¿Ya está el tiempo? A las diez. Sí, ¿de dónde está el guapo? No, ya estábamos. No, es que es la gente que ha venido. Vengo en el tren y ya. Pero, la primera vez que vengo a sacar la bicicleta, me valió la pena. Así es, me valió la pena. Y ahora, nos faltó la China. Nos faltó la China. Nos faltó el doble. El Ayamín. El Pelayo. El Chino, el Pelayo. Se apreciaron la gente. Se apreciaron todos. No pasa nada, no se puede hacer que se pude. Ahí está gente, pues aquí estamos. Ya no vamos a sortir para el otro camión. Le falta el boquitero, no lo pude hallar. Pero, no pasa nada. Ahí vamos a ir buscando por calma. Vamos a notarle a que sigamos las cosas. Y si la llevamos. Que no es nada más para la foto y para el video. Ahí continuamos. Bueno gente, que chiquito es el mundo. Para que te escondes. Díganse. Díganse. Esta visita que tengo el día hoy. Me están contando que son colegas que hacen YouTube. Así es. ¿Cómo te encuentras tu canal de YouTube? En mi canal estamos como Karol Espanta Mamalones GDL. Karol Espanta Mamalones. ¿Y lo de Espanta o no lo espantas? ¡Ay, no más poquito! Y en YouTube, en Facebook también. En Facebook estoy como Karol Samuel Machain. ¿Y tu contenido hay que hacer para que la gente sepa que apoyan a la gente a los dos? El contenido es de, en mi canal de YouTube, pues, este, sobre los camiones bonitos, mamalones, perrones, de aquí de Guadalajara. Y próximamente estarán viendo aquí, el camión en mi canal. Hay gente que apoyarlo. ¿Y ustedes más? Yo también tengo un canal de YouTube. Síganme en redes sociales como Julio Tello 1727. Algunos no me conocerán, varios no. También en YouTube, ustedes me conocen. Julio Tello 1727. ¿Ya tienen mucho contenido, más o menos? Pues sí. Yo llevo apenas 40 videos. ¿40 videos? 138 videos. ¿Y más que yo? Ahí vamos para arriba. Lo que Dios te matan guapo. Con toda la fe. Con toda la fe lo que falta. Sí es. Nomás les voy a decir una cosa. Por favor, que haya pasado que ya sean famosos, que no se les suba mucho, ¿no? No, sí. Que no se les olvide. De dónde empezamos. De dónde venimos. Sí, porque todos comenzamos así. Y ya veo mucho que se nos suba. Veo mucho que no pegamos. Pero aquí se trata de que hagan lo que les gusta hacer. Echarle todas las ganas. Sí. Y ánimo, yo sé que sí lo van a hacer. Ustedes hacen todo, ¿no? Edita y todo. Sí, sí es. Yo no hago nada. Y ahí estamos. No escándalo con el ruido. Ahí está, gente. La gente de Guadalajara. Chidón colaboración. Yo voy a salir con eso. Video ahorita. Quieren entrevistarme. No sé qué más. Pero dije yo, voy a dar la oportunidad para presentar. Bueno, gente. No sé si se vea bien. Nos encontramos aquí en Guadalajara. Ya, ¿por dónde venimos pasando? Hoy, Innovación Ochoa. Hoy nos tocó aquí en Guadalajara. Gracias a mi amigo Felipe. Hoy nos quedamos en un hotel. En el hotel. Y aquí venimos, mi niñata y yo, a buscar cena. Vamos a cenar. A ver qué hallamos. Nos dijeron que 20 cuadras. ¿Y cuántas a la izquierda? 20 de frente y 15 de la izquierda. ¿Eh? O 12 cuadras. Aquí venimos en Guadalajara. No se ve nada. Está muy oscuro. A ver qué hallamos. Se ve que quitan la plaza de las banderas. No se ve muy bien. Pero vamos a cenar. Vamos a dormir a gusto. Anoche nos tocó perder. No es cierto. Nos quedamos en el camión. Pero hoy es hotel que bueno. Mañana, si Dios quiera, ahí está. Vente, pate, pate, pate. Mañana Dios dirá qué pasará. Ahí en León, Guanajuato. No, pues decía. Vamos a ver qué tal los taquitos ahí, gente. O sea, continuamos. A ver qué comemos. A ver qué cenamos. Ahí se ven los tacos. Y qué más. Que son tacos. Yo digo que son tacos. Estamos en la plaza de las banderas en Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver qué hay ahí. Si no, seguimos caminando. Este para acá. Y este vamos a pasar la calle por acá. A ver qué más se ve. No se ve nada de escena. Andando en la calle. Pero continuamos, gente. Bueno, gente. Pues aquí estamos ya. Aquí en Guadalajara. Nos tocó quedarnos en el hotel. Ahora, gracias a Dios. Gracias a mi amigo Felipe. Por su apoyo. Innovación Ochoa. Y esos accesorios que se los vamos a poner al camión. Para que vean todos los colegas camioneros. Los nuevos diseños que llegaron. Innovación Ochoa aquí en Guadalajara. Y quiero mandarle un saludo muy especial. Me están pidiendo un saludo para José Velázquez. Y a Isabel Benítez. Un saludo a todo corazón del soporte de su amigo el guapo. Y a mi amigo. Pancho Morales. Digo, Pancho. No sé si ya te hayan operado. Estoy leyendo el mensaje. Te iban a operar. ¿Sí? Échale gana, viejón. Usted va a salir pronto de esta operación. De una hernia. Échale gana, un papanchito. Eh, ustedes se van a alivianar porque se aliviana primeramente Dios. Te mando otro saludo para Daniel Romero. Ah. Daniel Romero. Guapo, el número del papá del... No lo tengo, viejón. No tengo el número del... del papá. El que me puso en la grada en Tijuana. Pero próximamente te lo voy a mandar si Dios quiere. Te mando otro saludo. Y una vez, aprovechando los saludos. Alfredo Pantoja, Talaverga, Nevada. Nevada. Alfredo Pantoja, Talaverga, Nevada. Sí, ahí está. Ángel Boston, saludo, viejón. Y bien. Sí. Y darle la gracia a John Cercuñado por su patrocinio oficial. Y decirle a mi compa, Felipe, compa Nachito, le tocó esta semana de vacaciones. Sí, detallando el buquibús. No sé si el gordo grafitti sigue ahí con ustedes. No me quiere contestar. Están de acuerdo los tres. Pero primeramente ya nos vemos en Tijuana el martes 2 de febrero. Primeramente Dios. Primero aquí para León. Y luego a Tijuana por el buquibús. Gracias John Cercuñado por su patrocinio oficial. Bien puesta la camiseta. Sí. Y ahí estamos sumando amigos. Ánimo.